Sonreír Sonreír, transmitir Un estado cadena con las manos Yo hacia ti, tú hacia mí Alumbrados por el brillo del espacio En un mix de ti y de mí, de ti En un mix de ti y de mí Saborear y rescatar Los mejores momentos musicales Que hay en ti, que hay en mí Entonando y uniendo nuestros brazos En un mix de ti y de mí Peligro, peligro Hay algo ahí que no dominó Peligro, hay peligro Si alguien entra en mis dominios Y no estoy, no estoy a la altura De corazón no doy la estatura No estoy, no estoy a la altura De corazón no doy la estatura Explorar y domar Un estado que nunca gobernamos Lágrimas y de reír Ir sumando otros momentos y marcarlos En un mix de ti y de mí, de ti En un mix de ti y de mí Peligro, peligro Hay algo ahí que no dominó Peligro, hay peligro Peligro, hay peligro Si alguien entra en mis dominios Y no estoy, no estoy a la altura De corazón no doy la estatura No estoy, no estoy a la altura No estoy, no estoy a la altura De corazón no doy la estatura Gracias por ver el video.